Es la música infinita, el sonido de Valencia Esto es Barranca Es la música infinita, el sonido de Valencia Esto es Barranca Esto es Barranca Esto es Barranca Esto es Barranca Es la música infinita, el sonido de Valencia Esto es Barranca Barranca Barraja Destrói Barranca Destrói Barraja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es... Es la música infinita... 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 Es la música... Es la música... Es la música... Es la música...